¿Cómo están? Mi nombre es Robert Espín, soy maestro de danza de los talleres de la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta ocasión vamos a ver el trabajo que hemos realizado durante esta contingencia de las clases que se han impartido Dalet y también recordar un poquito cómo la hacíamos en nuestro salón habitual. Espero que estén muy bien todos, espero verlos pronto. Gracias a los padres por el apoyo y a los alumnos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo grande. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.